hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de cupones con oli bueno chicos me encuentro el día de hoy donde creen que me encuentro pues aquí en la tienda de marianos vengo a realizar una oferta este no sé cómo me va a salir pero pues bueno aquí tengo un poquito de nervios con esta compra ya que voy a comprar lo que es que creen que creen pues la comida de perritos así que voy a tratar esta oferta no sé cómo me vaya a ir es la tienda de marianos estas ofertas empezaron el 5 de mayo y terminan el 11 de mayo yo mire este una compra parecida a la que yo voy a hacer porque realmente no sé no sé ni lo que voy a hacer ni cómo me va a salir este en la mañana mire a nuestra amiga ahora ando con gabi este hizo una oferta de una comida de esta en la tienda de kroger recuerden que kroger y mariano son afiliadas entonces este aquí si ustedes tienen kroger también la pueden realizar es kroger kroger y afiliadas pues andaba buscando por aquí pero ahora se las muestro ok miren esta es la promoción que yo les vengo a mostrar es en la comida de perrito que nos dice esta semana la tienda de mariano nos tiene esta oferta que nos dice gastamos 40 dólares en selectos productos de comida ya sea de perrito o de gatito parece que también están en la promoción gastamos 40 y nos descuentan lo que son 10 dólares estos 10 dólares no los descuentan automáticamente ok cuando esté juntamos los 40 entonces estas bolsas están por 6 49 su precio regular pero ahora las tienen por 5 99 yo me estoy enfocando en estas bolsas que están aquí la purina benefit ya que tenemos unos buenísimos cupones que nos llegaron en esta semana estos cupones son bogo que nos dicen compramos una bolsa y una es gratis yo voy a estar usando lo que son 3 cupones que son estos son 3 voy a usar 3 ya que estos cupones tienen límite de 4 veces yo solamente voy a usar 3 más aparte tengo un cupón de 3 dólares este cupón lo tenemos en la aplicación de marianos lo único que necesitan es tener su aplicación su tarjeta y bajar su aplicación para poder obtener estos cupones yo aquí me voy a llevar un total de 7 bolsas por 7 bolsas a 5 99 se me hace un total de 41 dólares y 93 centavos déjenme que por aquí les voy a mostrar lo que es el cupón de 3 dólares de 3 dólares que tenemos en la aplicación entonces son 41 dólares y 93 centavos le vamos a descontar los 10 dólares de la promoción que nos dice gastamos 40 nos descuentan 10 le vamos a estar descontando lo que son los 3 dólares que tenemos en la aplicación y le vamos a descontar lo que son tres cupones de 5 99 ok tres cupones de 5 99 ya que el cupón nos dice compramos una y una es gratis están a 5 99 después de todos los cupones esta compra nos baja a 10 dólares y 96 centavos hasta el momento perdonen que si los estoy meneando pero estoy echando las bolsas después de los 10 de los 3 dólares de la aplicación y de los tres cupones nos baja la cuenta a 10 dólares y 96 centavos hasta ahora es lo que tenemos que pagar ok es lo que tenemos que pagar así que voy a ir a la caja pero hasta ahí no queda la oferta así que no se muevan que aún hay más para esta compra por el momento tenemos que pagar 10 96 pero yo aquí traigo lo que es una catalina de 5 dólares de la tienda de walgreens así que también la voy a tratar no sé cómo me va a quedar pero pues bueno vamos a ver qué tal y más aparte tenemos reembolso en lo que es la aplicación de y vota pero bueno eso se los explica ahorita en un momento voy a pagar primero esto y este y ya les digo como como me queda la oferta así que bueno vámonos chicos vamos vamos que vamos va súper lleno mi carrito mira siete bolsas siete bolsas a ver cómo me queda la compra así que de hacerme suerte bueno miren aquí estoy en la caja este es el cupón que voy a usar de la tienda de walgreens vamos a ver si me lo aceptan o no vamos a ver vamos a ver bingo chicas bingo qué creen que pasó bingo miren miren qué creen que pasó con esta compra bueno pues aquí yo estuve pagando miren se me descontaron todito los cupones todos los cupones los tres que yo di en de la aplicación los 10 dólares el cupón de 5 que di de la walgreens también y aquí me tocaba pagar a 5 dólares y 5 dólares 15 centavos no 16 centavos y pagué 3 dólares y 11 centavos de taxes así que 5 dólares y 16 centavos 5 dólares 16 centavos me salió esta compra pero ahora les voy a explicar cómo está todo ya que tenemos reembolso en lo que es la aplicación de y bota ok entonces por el momento miren más aparte miren qué creen que pasó también pues me regresaron una catalina de 3 dólares de 3 dólares así que súper emocionada con esta compra pero pues bueno estén aquí me regresaron mi catalina de 3 dólares así que o bailar como dice mi amiga cordis o my lord super esta compra así que estoy súper emocionada pero vamos voy a ir al carro este les voy a mostrar lo que es voy a escanear en mi recibo para la aplicación de y bota que nos está regresando un dólar y 25 centavos por cada bolsa así que bueno vamos vamos a seguir con esta compra está súper bueno así que amigos amigas no se pierdan de estas ofertas ya saben lo único que tienen que tener es su tarjeta de cada tienda bajar sus aplicaciones que estas ofertas están súper buenísimas que no se las pueden perder bueno pues miren ya estoy aquí súper acomodada súper armada con mi compra de comida de perrito así que miren si ustedes tienen sus mascotitas no se pierdan de esta súper oferta que estoy bien emocionada por cómo me salió mi compra así que esta es en la tienda de marianos yo tengo la tienda de marianos pero en la tienda de kroger es la misma promoción es tienda de kroger y afiliadas así que bueno yo la estuve realizando en la tienda de marianos si ustedes tienen alguna de estas tiendas este pues súper súper bien si tienen estos cupones es los cupones nos llegaron la semana esta semana que pasó ok aquí les voy a mostrar una vez lo que es el recibo miren aquí están todos los las siete bolsas que me cobraron por 5 99 aquí se me descontaron los 10 dólares en la compra de 40 se me descontaron lo que son tres cupones este bogos compramos uno y uno gratis pero aquí la chica me lo estuvo poniendo a 6 dólares y 29 centavos ok me descontó 6 dólares y 29 centavos de cada de cada bolsa acá está el cupón de 3 dólares este cupón lo tenemos en la aplicación y aquí están mis 5 dólares que yo di de la de la este del registro de word que tenía de la world rings así que si pasan aquí en lo que es la tienda de marianos esos registros de word si ustedes no tienen pues no hay problema van a pagar este los 10 dólares ahorita les voy a enseñar bien cómo me quedó mi compra y más aparte me estuvieron regresando los tres dolaritos en catalina miren tres dólares así que súper buenísima esta compra más aparte ya escaneé mi recibo con lo que es y bota y me estuvo regresando lo que son un dólar y 25 centavos por cada bolsa fue un total de cinco bolsa solamente tiene el límite de cinco veces así que por las cinco me estuvo regresando lo que son seis dólares y 25 centavos miren esta es la aplicación de y bota y como pueden ver acá me dio mi reembolso de seis dólares seis dólares y 25 centavos entonces bueno pues aquí este les voy a volver les voy a hacer una vez más la cuenta ya que la chica me estuvo descontando lo que son seis dólares y 29 centavos de cada cupón eran un total de tres cupones ok aquí miren son 5 99 por 5 99 por 7 bolsa se me hace un total de 41 dólar y 93 centavos aquí se me van a descontar lo que son los 10 dólares de la oferta que nos dice gastamos 40 y nos descuentan 10 le vamos a descontar lo que son tres dólares del cupón que tenemos en la aplicación y le vamos a descontar lo que son tres cupones de 6 dólares y 29 centavos cada uno ya que la chica me estuvo descontando lo que es el máximo valor del cupón así que después de esos cupones esta compra me baja a 10 dólares con seis centavos pero me regresaron lo que es una catalina de tres dólares que es esta la catalina me quedó por siete dólares y seis centavos después de esa catalina pero la aplicación de y bota ya me estuvo regresando los 6 dólares y 25 centavos por cinco bolsas así que después de todo esto cuánto creen que me quedó la compra que oh my lord estoy súper feliz de cómo me quedó esta compra ay no si vale la pena a veces este a tratar las ofertas ya que bueno a veces no sabemos cómo nos van a salir pero bueno después de todo esto esta compra me salió tan solo por 81 centavos las siete bolsas 81 centavos las siete bolsas divididos entre siete me quedaron a 11 centavos cada una 11 centavos solamente así que para mí fue una súper compra espectacular ahora sí espectacular pero bueno mucha suerte a todos si tienen una de estas tiendas ya sea marianos o sea kroger y afiliados y también si tienen estos cuponcitos así que bueno amigos estoy súper contenta con esta compra espero no haberme equivocado porque si se me hace un súper precio bueno hasta aquí ha sido toda mi compra por el día de hoy mucha suerte si ustedes tienen alguna de estas tiendas ya sea marianos sea kroger y afiliadas y ya ven que son las mismas ofertas y pues bueno este también si tienen sus cuponcitos puedes aprovechar estas buenas ofertas que nos ofrece la tienda así que muchas gracias por ver este vídeo no te olvides que te invito a que te suscribas a mi canal si te gustan alguna de estas ofertas y también si te gustó este videíto te invito a que me regales tu like así que mucha suerte y muchas gracias nos vemos hasta la próxima bye bye